La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, amigos oyentes de Solar Estéreo. Nos alegra mucho que estén con nosotros, disfrutando y compartiendo esta mañana de noticias, hoy martes 27 de noviembre de 2018. En los 107.7, las noticias del día, bajo la dirección general del señor Roque Luis Olaya Agudelo. Les acompañamos en la lectura de noticias. Junior Contreras. Y Marta López. Hasta las 7 de la mañana, las noticias del día. Un espacio comunitario para que ustedes nos den a conocer lo positivo o negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. Buenos días, Junior. ¿Cómo amaneció? Muy bien, con mucha lluvia. Más de que cae, se me mete la cama, la lluvia prácticamente. Sigue lloviendo, se está despidiendo la lluvia, la temporada invernal, fuertemente. No me diga que usted de los sectores de brisas de agua fría y de por ahí del parque alineado. De parado del occidente. Ave María. Tenaz. Así es. Tenaz. Hoy les traemos una nota sobre esto, entonces. Hay que leer, hay que decirles y hay que comentarles lo que ha ocurrido por este sector. Claro que sí. Ayer hacíamos alardes, o hace unos días hacíamos alardes de la pavimentación de este sector, que es tan chévere. Qué bueno por la gente de este sector que estaban disfrutando de su calle pavimentada. Para todos no fue un privilegio, no fue así como una buena noticia, una buena nueva. Pero bueno, de eso les estaremos hablando aquí en la Comunidad Informa el día de hoy. Aproximadamente como desde las 4 de la mañana sentí que estaba lloviendo. A esa hora como que empezó. A las 5 fue que me di cuenta. Hoy me toca irme más temprano. No, a las 4 creo, ya había empezado a llover. No sé si antes había llovido, pero a las 4 como que empezaba a llover. E incluso Luis Alberto y los chicos que laboran con el carro recolector de basura no han podido iniciar sus labores. No sé si será por causa de la lluvia o algún otro inconveniente. A las 4 y media que empieza a trabajar el carro por el sector del Alfonso López, hoy no ha llegado. Entonces algo habrá pasado, ya empezó a descampar por ese sector. Aunque se escuchan truenos, cae agua sobre el municipio de Cimitarra, Santander. Dios quiera no llueva duro porque hay sectores del municipio que se están inundando. Que se está afectando bastante. Bueno, recordamos la nota del día de hoy para el 27 de noviembre. La invitación por parte del Colegio de la Candelaria. Recordamos que allí, en el aula máxima, ¿a qué hora Martica? A las 10 de la mañana se estará llevando a cabo la rendición de cuentas por parte del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria. Están todos cordialmente invitados a esta rendición de cuentas en cumplimiento con el mandato de hacer visible y transparente la gestión y manejo de los recursos y las decisiones tomadas durante el segundo semestre de la vigencia 2018. Hoy, a las 10 de la mañana, en el aula máxima del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria. 6 de la mañana con 7 minutos y antes de continuar con notas locales, vamos con los resultados de loterías para el día de hoy. Amigos apostadores, les quiero decir que el resultado de lotería de Cundinamarca, 93-23. 93-23 lotería Cundinamarca, lotería Tolima, 64-24. 64-24 lotería Tolima, lotería Astroluna con el signo Acuario para el día de hoy, 59-74. Lotería Astroluna con el signo Acuario, 59-74. A través de Facebook Live, Solar, Emisora Comunitaria, Roque Olaya, Junior Contreras y Marta López, transmitimos para ustedes las noticias. Parece ser que la gente en Cimitarra está un poco resguardada con la lluvia que cae. Son olientos, andan muchos por ahí. Sí, quién sabe cómo estará la gente de Bogotá, Barranca Bermeja, Bucaramanga, que también llegan para acompañarnos, pero que en este momentico no han llegado. Por acá tenemos varios conectados, pero no tengo acceso. Y en Antioquia también nos tienen todavía esos saluditos a través de la web, a través de Facebook Live. Y también se pueden comunicar al 315-631-3310 o al 314-298-1771. Bueno, ya llegó Albeiro Castaño. Buenos días, Albeiro. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Un abrazo de bienvenida a nuestro espacio comunitario de hoy. Ya tenemos por aquí a Albeiro. Vamos a ver quiénes más se acercan a la sintonía solar en las noticias del día para que nos cuenten cómo amanecieron en su sector después de la lluvia que cae, aunque me parece pues que no ha sido muy fuerte, solo que ha sido constante desde que empezó a llover. Bueno, entonces me preocupan los amigos vacunadores que hoy se desplazan, ah, pero es hacia Campo 23. Me imagino que ha de ser un sector plano y pues quién quita que por allí no esté lloviendo, porque hoy la jornada de vacunación contra la fiera aptosa y brucerosis bovina es en el sector de Campo 23. Ya mañana, Dios mediante, el 28 de noviembre se llevará a cabo en Platanillo y Limoncito, el 29 en Caño Otilia y La Corcovada, el 30 en el kilómetro 15 y Santa Rosa, el 1 de diciembre en el Canime y Cova Plata Baja. Erradicar la fiebre aptosa es un compromiso nacional. Ley 395 del 97. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Saludos de buenos días para Doña Gloria Chavarro en la ciudad de Bucaramanga. Buenos días, Doña Gloria, ¿cómo está? Tiempo sin saber de usted. ¿Cómo está el clima en Bucaramanga? ¿Hoy llueve o no llueve por Bucaramanga? Por cimitar está lloviendo y yo como que alcanzo a escuchar. ¿Cómo que se aumenta un poco? ¿Cómo que se aumenta un poco? Sí, señor. Se aceleró, dijo. ¿Se aceleró? Dios mío. Hablando de Bucaramanga, recordamos el pico placa para la ciudad allí en Bucaramanga, el pico placa es para, bueno, las placas terminadas en 1 y 2. Recuerde que de lunes a viernes, quiero decir, de lunes a viernes, el horario es de 6 de la mañana a 8 de la noche. ¿Ya? Es el pico placa para Bucaramanga. Bueno, le cuento que Totono en el Alfonso López está como resguardado también de la lluvia. ¿Ve cómo se sale al andén y desde ahí es que nos sintoniza? Hoy no ha podido por la lluvia, entonces no ha llegado a la sintonía Totono y Norma del Alfonso López. Bueno, y saludo para ellos, para el amiguito y para Isabel allí también en la Avenida de la Paz, muy conectados a mí durante el noticiero. Saludo de buenos días para mi gente de Cerro de Armas, a Daniel Gutiérrez en Aguaclara, al Popular Sanaboyo. Ollentes que permanentemente nos reportan su participación a esta hora de la mañana, pero que no han llegado. Entonces, con la lluvia es preocupante no saber de ustedes. Un abrazo también para mi gente del 21, doña Rosalía Herrera, y en el kilómetro 15 a la familia Ramos. A todos ellos fieles oyentes de las noticias, don Ramiro en el Alfonso López. Y por acá llega Camilo Mateus Cardona. Buen día, muchas gracias por la sintonía. ¿Alguien más por ahí? Yo Andrés Figueredo, dice por aquí, saludos desde Bogotá, sin lluvia, pero como de costumbre, mucho frío. Ah, qué bien. Aquí Yo Andrés nos da a conocer o nos ratifica lo que nosotros pensamos, que en Bogotá el frío no para. A Totogo González es el único que ha sentido como calorcito en Bogotá, porque Yo Andrés nos dice, como de costumbre, mucho frío. Mucho frío. Bueno, eso también depende de los sectores, ¿no? Sí, me imagino. Me imagino, pero eso, si yo siento frío aquí en Landazuri, imagínense en Bogotá, para mí todo va a ser igual. Bueno, un saludo de buenos días para mi gente de Bogotá, en el sector donde está Yo Andrés, no llueve, gracias a Dios, porque por allá también es bastante tenaz. Imagínense, con un frío bien horrible y más encima lluvia, tenaz. ¿Vamos con las noticias? Dice el dicho, si por aquí no llueve, por allá no escampa. Si por allá llueve, por acá no escampa. Si por allá llueve, por acá no escampa. Algo así. Las seis de la mañana, trece minutos, en Solar Estéreo, tenemos invitados aquí en la mesa de trabajo para hoy, en el sector del Parque Lineal. Es la noticia que a continuación les vamos a dar. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar. ¿Estás que informa sobre esa noticia, Martina? Sí, porque me hicieron quedar mal. Me hicieron quedar mal porque yo estaba súper contenta, haciendo alardes de lo que se estaba viviendo. E incluso tenía envidia, pero de la buena, de que les hubiesen pavimentado la calle a los amigos habitantes del sector del Parque Lineal. Y pues, una sugerencia que habíamos hecho con respecto a los jueguitos de allí del Parque Lineal era que los cuidaran más porque ya se estaban deteriorando y se estaba dañando. O sea, ya dañó el resbaladero y la hamaca en madera que hay allí. Y que ayer pude observar personalmente lo que está ocurriendo allí, acudiendo al llamado de los habitantes. Y lo que les podemos contar hoy es que poco les duró la dicha a los habitantes del barrio Brisas de Agua Fría por la Carrera 11 frente al Parque Lineal. Después de realizarse la pavimentación de esta calle, ¿por qué han empezado a sufrir con las aguas negras que se devuelven por sifones e inodoros cada vez que llueve? Una habitante del sector nos contó que durante los trabajos quitaron las tapas de las alcantarillas y las reemplazaron por tablas en madera mientras se realizaban las labores de pavimentación. Pero desafortunadamente las fuertes lluvias las removieron, quedando expuestas las redes del alcantarillado a recibir toda la arena que arrastraba el agua. Este habitante es don José Elber Pinzón Rubiano, quien nos manifestó lo siguiente. Buenos días, mi nombre es José Elber Pinzón Rubiano. Bueno, la problemática es que aquí cuando comenzaron a hacer el cajeo para la pavimentación, se le informó a los señores ingenieros que ellos destaparon y dejaron las tuberías destapadas. Entonces, el problema es que nunca había sucedido eso y ahora que destaparon, un día que llovió, se taparon las tuberías llenas de tierra. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? La consecuencia de nosotros es que ahora, cada vez que llueve, se nos inundan las casas, comienzan a botarse en las aguas por los sifones, las aguas negras por los baños y la calle también. Ahí como para la muestra, ahí se da cuenta el pozo, que el pozo está lleno y en materia fecal también ahí mismo. Se ha regado y nosotros nos tocó con una escoba para que no quedaran esas porquerías en la calle. Nos comenta entonces que cuando iban a empezar a pavimentar, dejaron las tapas, las quitaron y no las colocaron. Quitaron, quitaron las tapas y lo único que colocaron fue unas tablas. Entonces, cuando llovió, el agua se llevó esas tablas y las tuberías se llenaron de tierra. Las tuberías de este barriecito acá en la calle que están pavimentando, simplemente es de 8 pulgadas. Una tubería corrugada de 8 pulgadas. Por eso es que esas tuberías quedaron llenas de tierra. ¿Y aún así pavimentaron sin haber hecho limpieza a las cañerías? Aún así pavimentaron. Y yo, José Elber, les avisé y les dije a la ingeniera, mire, ingeniera, tienen que ver esa tubería. Y ella lo único que me dijo, ve, cuando terminemos de pavimentar, nosotros solucionamos eso. Ah, o sea, que quedaron en que iban a arreglar el problema cuando terminen. Cuando terminen, pero eso yo creo que nunca lo van a arreglar porque cómo van a destapar una tubería de 8 pulgadas. El compromiso de ellos es arreglar el problema cuando termine la pavimentación. ¿Cuánto tiempo estima usted que le falta esto para terminar el proyecto de la pavimentada? Ellos dicen que deben de terminar ahorita a comienzos de diciembre. ¿Quién sabe? Porque han estado estancados ahí por una humedad. Entonces vamos a esperar a ver si es. Pero no creo porque una tubería de 8 pulgadas no la destapa nadie. Eso ya tendrán que venir, quién sabe con qué, volver a levantar para destaparla porque eso no se puede destapar. ¿Se había presentado en otra ocasión este problema? Nunca, nunca. Yo llevo 10 años viviendo en el sector y han caído unos aguaceros muy grandes y nunca se había tapado y nunca nos habían reventado por los baños hasta ahora. ¿Esta es la primera vez? No, es segunda vez. La primera vez, cuando comenzaron a destapar, se inundó. Y esta es la segunda vez que se inundaba. A ellos ya se les hizo un llamado de atención y no nos han parado de atención. Dijeron por ahí, échale frutiño para que la destape. ¿No es Coca-Cola? Algunos le echaba frutiño. ¿Frutiño? Bueno. El caso es que don José nos manifiesta que, al menos por la respuesta por parte de los ingenieros, es que cuando terminen de pavimentar van a hacerle la limpieza respectiva para que drene toda esta cantidad de agua, perdón, de arena que quedó estancada ahí cuando estaban empezando las labores y que al cambiar o al quitar las tapas para, me imagino, hacer su respectivo trabajo, llovió y agua y arena se fue por estas alcantarillas, pavimentaron y esta arena quedó allá. Esto hace que cuando llueve, como llueve en Cimitarra, pues que la alcantarilla no dé abasto. La tubería de 8 pulgadas, ¿era la necesaria o podría haber sido una mayor? Pero bueno, de ese tema sí no tengo conocimiento, no sé, pero, pero que el caso es que si estuviera limpiecita, yo creo que pronto alcanzaba, creo, no sé. Igual, el inconformismo y desilusión es de más habitantes de este sector, como doña Marta Lucía, y no es para menos, ya que le ha tocado en horas de la madrugada o a la hora que llueva dejar de dormir para levantarse a sacar agua de su casa y después seguir aguantando los olores nauseabundos que quedan impregnados en su vivienda, aún después de haber hecho aseo. Esto nos dijo doña Marta Lucía. La señora Marta Lucía Álvarez Gómez también es otra de las afectadas de aquí del sector de brisas de Agua Fría con la inundación, con el agua que se represa o que se regresa de las aguas. Cuéntenos, ¿qué pasó en su casa? Hoy se devolvió el agua por los zijones y esa agua, eso huele muy a feos agua. Y eso nos está perjudicando a todos. Eso no, eso está muy aburrida por ese problema. Y eso está recién echado, está cantarillado que hicieron. Tiene 15 días y ya se está rebosando el agua por esas cantarillas nuevas que hicieron. Y ahora la perjudicada soy yo, porque eso se devuelve el agua. Cualquier aguacero se devuelve el agua por los zijones. ¿Cuántas veces le ha ocurrido eso en su casa? Ya, como 6 veces, como 8 o 10 veces. Eso todo el mes de septiembre, octubre y noviembre fue eso. Saqué agua a las 2 de la mañana, a la 1, me tocaba pararme con sueño, no podía dormir. Y eso, saqué agua, lave ese piso con jabón porque eso queda un olor muy a feo. ¿Cuánto tiempo queda el olor acá en la cuadra después de que ha pasado el aguacero? Eso queda todo el rato, todo el día, ese olor en la casa, así va lave con limpio, jabón, no sé qué, ese olor. Estoy muy aburrida por eso. ¿Antes no ocurría eso antes de la pavimentada? Antes no ocurría eso. Dios mío, vea, la señora no va a poder pasar allá. Bueno, doña Marta, ¿cuál es la sugerencia que usted tiene para los ingenieros de esta obra? Que arreglen, que acaben de arreglar eso, que metan tubería nueva, sí, que quede eso bien hecho. ¿Usted en ningún momento se sintió pues feliz de que hayan pavimentado la cuadra? Pero ahora ya no, ya me sentí, fue aburrida y muy aburrida por eso, porque eso no hicieron el trabajo como es. Bueno, muy afectada esa la gente, la gente allí en el sector de Brisas de... Agua fría, por este sector del parque lineal, eso es carrera 11. Uno se va por toda la novena y ahí donde está el puentecito para llegar al parque lineal, toda esta parte hacia abajo es donde se afectó por esta situación. Entre la calle séptima y la calle octava, es la calle afectada. Calle octava y novena, sí, esto saldría a ser calle octava, esta es la novena. Uno se va derechito por la calle novena y cuando llega al parque lineal, por toda la carrera 11 bajando. Es decir, ahorita en el momento las chicas, ahí las señoras que están en la esquadita de las arepas, también están siendo afectadas en este momento, porque dependida para acá, está toda esa parte inundada. Sí. Ahí, después del puentecito, ahí sí ya está como más despegado, pero de ahí para allá, todo inundado. Terrible, Dios mío. Bueno, una tercera afectada es doña Luz González, quien por su condición de salud no debería estar expuesta a esta clase de olores e infecciones, pero que también desafortunadamente por vivir en esta calle, se ve afectada. Y aún más, porque después del aguacero en la calle queda regado el excremento que ha salido por la alcantarilla después de la inundación. Y con el sol son más fuertes los olores que estos expiden. Bueno, un habitante que se encuentra también en este sector y que está afectada por lo mismo. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Luz González. Doña Luz, ¿qué sucedió en su casa en el aguacero que ocurrió hoy lunes? Bueno, pues básicamente, pues hoy no me inundé, pero hace aproximadamente como unos 20 días, no me acuerdo exactamente que llovió tan fuerte, se inundó, se rebosó la alcantarilla y las aguas negras se devolvieron por las tuberías de las casas y rebosaron por los sifones y mi casa se inundó de toda esa agua sucia que sale de la alcantarilla, porque como se devolvió, eso yo me inundé. O sea, el agua sucia se regresa hacia las casas por los mismos sifones y por los inodoros. Sí, en mi caso fue solamente por las tuberías del piso, el inodoro no alcanzó a rebosar, pero sí las del piso y nos inundamos bastante ese día. Y la vecina enseguida también le pasó lo mismo. Y para completar, ¿el agua y los excrementos quedan entonces en la calle? Sí, a mi esposo le tocó el mismo ir y levantar la tapa para poder de que tuviera más, porque la presión de la tapa no dejaba salir bien el agua de allá. Entonces tocó, él fue y quitó la tapa para dejar que saliera la presión y no siguiera devolviéndose el agua por la tubería hacia las casas. Y eso ayudó un poco, pero cada vez que llueve eso se inunda de feo, ahí está. Que ahorita está ahí eso rebosado, inclusive ahí está que se bota el agua. Huele muy a feo porque eso es aguas sucias. Claro que sí, podemos observar entonces que la alcantarilla en este momento tiene la tapa, no la tiene en su puesto y podemos ver que el agua sí ya ha bajado bastante, sin embargo se ve excremento ahí y fue algo de lo que quedó también en la calle que está recién pavimentada, que aún no han terminado, por el sector del parque lineal. Bueno, entonces, ayer en la mañana estuvimos por allí por el sector observando, dialogando con la comunidad, pues muy tristes, desconsolados, desairados. ¿Qué más se les puede decir? ¿Cómo va una persona de este sector a sentarse a desayunar, almorzar o cenar con los olores que le quedan a la cuadra después de que las aguas negras, todas esas aguas, todos los excrementos, el excremento humano que hay por este sector es lo que queda por las calles después de semejante aguacero? ¿Por qué? Porque la alcantarilla se rebosa, entonces no tiene la capacidad suficiente y las aguas negras se regresan hasta las diferentes viviendas. No hay nada más bonito que si se hacen las cosas, hacerlas bien, ¿no, Martica? ¿O todavía quiere que se pavimente la calle si pasa esto? No, si va a pasar esto, pues no, pero pues igual, Cimitarra ya lleva casi un 80%, diría yo, lo pavimentado y todo bien, no sé en este sector qué fue lo que pasó, desafortunadamente las consecuencias la están pagando la comunidad de brisas de agua fría por el sector del parque lineal. Y no solamente nos enteramos de lo que sucede allí con el alcantarillado, también pudimos observar la condición en la que se encuentra la reja que bordea el caño, la cual después de un año, porque esto tiene de inaugurado ese sector del parque lineal un año y pues tiempo en el que ha estado expuesta al sol y al agua, pero que no es suficiente porque si hubiese sido todo en acero, lo que no es en acero pues está despegándose en las uniones o pegues de soldadura y por ahí mismo se está oxidando. Hay vecinos que nos dijeron que los niños se suben allí y pues esto ha ayudado a que esta reja se dañe. Sin embargo, hace parte del juego de los daños allí, el resbaladero, la mallita esta en madera y son más cosas las que se han dañado allí en el parque lineal con tan solo un año de haberse inaugurado. Las rejas que bordean el caño, hace poco las pintaron porque cuando se entregó el trabajo todas eran brillanticas, nuevecitas, ahora ya están pintadas, pero sin embargo se ven las partes oxidadas y donde hace el pegue el tubo, ahí quién sabe si es porque el tiempo, el sol, el agua ha hecho su efecto o porque los niños se suben ahí y están dañando la reja que bordea el caño lineal. No debería oxidarse porque esto debe ser un trabajo que tenga la capacidad, que tenga... Que aguantar años. Sí, señor, porque se hizo para estar expuesto al sol y al agua y solo lleva un año. Ahí podemos ver la imagen en Facebook Live donde se despegó, ahí está como el pegue del tubo cuando hacen la pega ahí con soldadura y se despegó. Pues si es porque por el tiempo, no debería. Si es porque los niños se suben, no debería. De todas maneras, a la comunidad de este sector les decimos que ustedes son dueños del parque, háganse dueños del mismo y si ven a un niño ocasionando daños, tienen todo el derecho y el deber de decirles, pase lo que pase, decirles no hagan eso, no se suban ahí. Ahora, ¿qué tal que un niño se resbala y caiga al otro lado por estar trepados en esas barandas que bordean el caño? O que con uno de esos tubos se llegue a cortar. También. La infección que podría haber. Sí, porque ya están oxidados, entonces lastimosamente se nos está deteriorando el parque. Uno de los parques que tiene mucho que ver la comunidad cuando viene a Cimitarra. Yo quiero conocer el parque lineal y van a observar y que van a ver un parque ya deteriorado porque a pesar de que es nuevo, porque este parque es nuevo, ya podemos observar algunos daños para rematar lo que está sucediendo con la calle pavimentada en este, que no han terminado todavía, pero que, según nos dijo don José Elber, en los primeros días de diciembre van a hacer la entrega de la obra. Dios permita que les puedan solucionar lo de la situación del alcantarillado a los habitantes de brisas de agua fría que ahora están padeciendo con las inundaciones, aguas negras que se regresan a sus casas debido a que la alcantarilla no aguanta con tanta agua lluvia. Todo por una negligencia, por no hacer las cosas desde un comienzo bien. Sí, no sé qué necesidad había de quitar la tapa y reemplazarla por unas de madera, unas tablas de madera y no, al menos colocarlas en el momento en que se dejaba de trabajar, no sé. Ellos son los expertos y pues como expertos esperamos que solucionen el problema para que la comunidad pues se le quite esta situación tan maluca que es tener en sus casas el agua que se regresa a aguas negras. En la calle uno puede observar, puede oler lo que queda en la calle después de todas estas aguas negras, no sé, personas que tienen que salir a barrer todos los excrementos hacia la parte de abajo y que sin embargo aún así los mismos trabajadores tienen que trabajar valga la redundancia sobre toda esta agua, toda esta pichera que queda ahí porque eso es lo que queda en este sector de brisas de agua fría por el parque lineal donde se está pavimentando. Exactamente. Bueno, un saludito a Isadora para Rubiela Forero dice, buenos días, Solar Exterio, con una mañana llena de agua, mil bendiciones. José Ignacio Zapata Osorio dice, buen día, Dios les bendiga, Solar, una emisora para querer. Gracias, profe, Dios los bendiga, un abracito. A Rubiela, muchas gracias. ¿Dónde estará Rubiela? ¿Será que también está en cimitarra? ¿Que también está sintiendo el agua que sentimos nosotros aquí? Ya se va cerrando la llave, ya comienza a caer menos agua. Sí, señor, ya se está cerrando la llave, deja de llover un poco. Acá en el municipio de Cimitarra esperamos que lo que cayó no haya afectado a las comunidades que muchas veces sufren por causa de las inundaciones. Claro que sí, las seis de la mañana, veintinueve minutos. Si ustedes, amigos de la sintonía, nos pueden presentar alguna inquietud, necesitan que les colaboremos con algo en algún otro sector que se estén viendo afectados, nos pueden llamar 315-631-3310 o al 314-298-1771 para que participen de este espacio noticioso La Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Bueno, estábamos preguntándonos al inicio de las noticias, ¿qué habrá pasado con el carro recolector de basuras? No sabemos aún, pero por acá Totono, del Alfonso López, nos escribe que aún no ha pasado y que no se sabe qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya dejó de llover, entonces esperamos que de aquí a que empiecen las labores del carro recolector de basura por el Alfonso López y todos estos barrios hacia allá que no hayan hecho estragos los animales. Es mucha la cantidad de basura que hay en la esquina de Cremín, allí en el Alfonso López, y que esta basura, casi toda ha sido sacada desde la noche anterior. Entonces, hay mucho reguero en esta esquina. Esperamos de que el carro pueda trabajar tempranito para que recoja todo lo que hay en las esquinas. Y de paso, pues, saludar a mi gente que labora con las empresas públicas del municipio de Cimitarra. También a quienes laburan con el Consejo Municipal, don Carlos Alberto del Mar Mafla. Muy buen día. Desearles éxitos en tan noble labor. Muchas gracias. Un abrazo, don Carlos Alberto del Mar Mafla. Al doctor Ramón Julián Olaya Luengas. Nos ve a esta hora desde Bucaramanga. Un reporte desde Bucaramanga. Ramón Julián, ¿cómo amanece el clima en la ciudad de Bucaramanga? Por aquí está lloviendo. Un clima sabroso. ¿Cómo amanece la ciudad bonita? También anteriormente, bastante lluvia. Se veían las diferentes fotos. Sí. Los diferentes videos. Se veían en total la nube allá lloviendo. Sí, ha sido impresionante el agua que cae a nivel nacional. Esperamos que para la temporada seca no nos vaya a dar tan duro y vayamos a añorar de esta agüita que cae ahora. Exactamente. Salido para Wilson Castaño, dice que tengan un buen día. Dios les bendiga, señores de la gran emisora Solar Estéreo. Muchas gracias, Wilson. Feliz día. Un abrazo. Y para la mesa de trabajo, a nombre de Ramón Julián Olaya, en sintonía desde Bucaramanga. Bueno, las seis con treinta y dos en Solar 107.7. ¿Tienes a alguien más por ahí? Nadie más. Por el momento. Bueno, en el día de ayer estábamos hablando aquí en la emisora Solar Estéreo también acerca del señor Jonathan Guarín Pinzón. Jonathan Guarín Pinzón, desde hace quince días su familia no sabe nada de él. Las personas que de pronto lo conozcan, que sepan dónde se encuentra, cómo se encuentra, se está averiguando por él. Su familia preocupada necesita que le den información al 311-658-9685. La familia de Jonathan Guarín Pinzón se encuentra preocupada porque no sabe nada de él hace aproximadamente quince días. Bueno, Martí, que si el otro año, ya porque no sé si te alcanza este año, para comprar moto, te digo que ya puedes expedir el SOAT digital a partir del próximo año. Y para nuestros amigos conductores, los que tienen moto, carro igualmente, se les estamos dando el aviso. Lo que viene desde el primero de enero del 2019, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se expedirá en digital para reemplazar el documento impreso en papel de seguridad. Así lo dio a conocer el Ministerio de Transporte. La jefe de esta cartera, Ángela María Orozco, expresó que de esta manera todos los conductores pueden portar su póliza SOAT en formato electrónico en su celular o cualquier dispositivo móvil o impreso en cualquier papel. Orozco explicó que el formato único electrónico es expedido por la firma electrónica de la aseguradora correspondiente e incorpora a un código QR que contiene información cifrada de la póliza SOAT, regenerada y generada a partir de los datos del vehículo registrados en el RUN, Registro Único Nacional de Tránsito. Aunque el código QR es un elemento que ha cobrado popularidad en los últimos años, hay gente que eventualmente no logra relacionarlo. Debido a esto, seguirá en pie la opción de que los usuarios lo porten en papel. Aquellos que quieran confirmar la autenticidad de la póliza y verificar que los datos registrados sean correctos, podrán hacerlo siguiendo el instructivo presente en la página web www.misoatvirtual.com.co o descargando la aplicación del SOAT presente en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS. A través de la página web del RUN con la placa del vehículo y el número de identificación del propietario, la compra de la póliza podrá ser cargada 24 horas después, concluyó Orozco. Rápido, práctico y efectivo. Y para quienes les guste todo esto de la tecnología, porque menos mal se sigue implementando lo del papel en físico para los que no manejan mucho la tecnología. Buena opción. Exactamente. La 6.35, buenos días al Popular Zanahorio en Agua Clara. Yo creo que ya dejó de llover por algunos sectores completamente porque empezaron a llegar a la sintonía los que faltaban. Por acá me dice el doctor Ramón Juliano Olaya que en Bucaramanga parcialmente nublado, pero buen clima. Ángela Llanes Posada de la Avenida La Paz llegó a la sintonía, estaba cogiendo la tarde. Bien, Totogo González llega desde la ciudad de Bogotá, dice hola, muy buenos días, llegué yo. También le estaba cogiendo la tardecita a Totogo hoy, quién sabe, mucho tráfico para llegar a casa, quizás. Luis Fernando López Castellano dice muy buenos días desde el frío de Bogotá. Si ve Totogo que se hace frío en Bogotá. Un abracito para toda la gente que viene llegando a la sintonía, muchísimas gracias, sigan con nosotros, participen, nos den a conocer cómo se encuentran las diferentes vías nacionales, los conductores que nos acompañan a esta hora y en las diferentes ciudades cómo se encuentra todo, el clima, el llueve, no llueve, bueno, todas estas cositas que nos conciernen. Los amigos lecheros, los que viajan hacia el Antáceo y los que van hacia Puerto Araú, infórmenos cómo está la carretera, cómo está la vía. Dios mío, a ellos un abracito, este trabajo es muy duro porque aparte de que toca madrugar, están expuestos en estas carreteras con lluvias a muchas cosas, entonces esperamos que las carreteras estén en estado transitable porque esos carros llegan cargados de leche al municipio de Cimitarra, muchas veces embarrados de todo lo que les ha tocado por las diferentes vías terciarias. Las seis treinta y siete minutos en Solar Estéreo, vamos con más noticias a nivel departamental, nacional e internacional para hoy martes veintisiete de noviembre. Estas son las noticias en la comunidad informa. Por acá dice Ángela Llanes Posada, por la lluvia se me pegaron las cobijas. ¿Qué tal que pudiéramos decir nosotros lo mismo, Ángela? Un abracito, aquí estamos con más noticias el día de hoy. Mucha atención, proyecto piloto para combatir el Chagas en Santander. Hacer de Santander un departamento sano y feliz es el principal objetivo del gobierno departamental. Por esa razón la Secretaría de Salud Departamental hizo presencia en la primera reunión de referentes médicos de los departamentos del programa piloto sobre disminución de barreras de acceso en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. Este nuevo modelo de atención ha sido implementado en Mogotes, en la provincia de Iguanentá, y actualmente se tiene contemplado intervenir el municipio de Suaita, gracias al respaldo del Ministerio de Salud por la iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas y el Instituto Nacional de Salud. Con esta nueva ruta de atención, las personas que sospechen tener la enfermedad ya no tendrán que incurrir en largos tiempos de espera o en altos costos de desplazamiento para poder ser diagnosticados, pues ahora podrán asistir al centro de salud para dejar una muestra de sangre y al cabo de un mes tendrán el análisis de la enfermedad. Posteriormente, una vez el médico les haga los chequeos pertinentes, podrán tener acceso al tratamiento de inmediato y de manera gratuita. Los demás departamentos que hacen parte de este nuevo proyecto junto a Santander son Arauca, Casanare y Boyacá. Cabe resaltar que la meta de este nuevo programa es lograr extender progresivamente la iniciativa a otros municipios del departamento y poder obtener un Santander libre de Chagas. Santander reporta 184 casos de Chagas en el 2018, y aunque los municipios donde se da un mayor reporte de casos crónicos son Bucaramanga, Albania, Mogotes y Ocamonte, 48 municipios de los 87 que tiene el departamento tienen antecedentes de transmisión de Chagas y por tanto hay un buen porcentaje de esta población que puede tener la enfermedad. El Chagas es una enfermedad silenciosa que se produce por el ingreso del parásito tripanosoma cruzi que al organismo de una persona y que a lo largo plazo puede generar principalmente daños cardíacos e irreversibles. Es una enfermedad que si se diagnostica y se trata a tiempo puede ser curable. Lo importante es que si una persona vive en un área donde ha habido presencia de pitos y sospecha que puede estar infectado, no espere a que se le complique la enfermedad, sino acude al centro de atención en salud. Le comunique a su médico las dudas y síntomas para que éste le solicite el examen para verificar si está o no infectado. Si resulta positivo, la persona debe seguir las indicaciones médicas, tomarse el medicamento durante dos meses y acudir oportunamente a los controles. Las 6.40 minutos en Solar FM Estéreo. Por acá nos escribe Totogo González. La señal ha estado un poco mal, por eso no me podía conectar. Tal vez es el calor de Bogotá. Él sigue insistiendo que en Bogotá hace calor. Y el doctor Ramón Juliano Laya envía un saludo para nuestro gran amigo Wilfrance Abogal, siempre social, nos vemos en Cimitarra. Gracias por la sintonía, por estar con nosotros, por sus mensajes en esta mañana. Muy, pero muy buenos días a quienes vienen llegando a la sintonía solar. 6.40 minutos, 6 de la mañana, 40 minutos, captura a un menor de 14 años por violar a un niño de 9 años. En el barrio Gaitán, en Bucaramanga, fue aprehendido un menor de 14 años quien accedió violentamente a otro de 9 años mientras jugaban en la casa de la víctima. El hecho se presentó cuando sus padres salían a hacer compras. El joven habría aprovechado la soledad y la confianza para agredir al menor de quien era vecino. Al detectar la agresión, inmediatamente llega la patrulla. El sector aprende al victimario y traslada a la víctima a medicina legal donde se determina el acceso carnal violento. En la localidad de Piedecuesta fue capturado un hombre de 72 años de edad. Presuntamente habría realizado acto sexual abusivo a una menor de 11 años con disminución mental. Mientras su progenitora estaba en una habitación realizando labores de caza, el hombre es el arrendador de una de las habitaciones donde vivía la niña y su familia. Bueno, y en la misma noticia, en otro lugar, en otro barrio, en el barrio Esperanza 3, se dio otra captura a un hombre de 41 años que había realizado tocamientos a una menor de 11 años. Ese sujeto le ofrecía elementos de valor y mediante engaño y realizaba el acto sexual abusivo. Las personas capturadas y el adolescente aprendido fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes quien les definirá su situación jurídica. Bueno, siendo las 6.42 minutos, otro caso de suicidio en Colombia. Joven de 19 años se quitó la vida en onda. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un joven que respondía al nombre de Mateo Macías, tomó la fatal decisión de acabar con su vida al interior de su habitación en la vivienda familiar ubicada en el barrio La Polonia. Gran consternación ha producido la muerte de Mateito en la ciudad de Los Puentes, ya que se le conocía como una persona alegre, humilde y trabajadora que deja un importante legado de amistad. Los familiares del Coen dijeron que le dijeron a las autoridades no conocer ningún tipo de problemática particular ni sentimental para que Mateo terminara con su vida. Las 6.43, atención, emergencias en Medellín y en el norte del Valle de Aburrá por lluvias. Las fuertes lluvias de las últimas horas ocasionaron inundaciones en el occidente de Medellín por el desbordamiento de la quebrada La Iguana en el barrio ubicado por esa zona de la ciudad. Reportó emergencias, así como El Pesebre, Girardot y Velalcaza. Varias viviendas quedaron bajo el agua y aún se evalúa la cantidad exacta de casas afectadas y el número de personas damnificadas. En el norte, a la altura de Copacabana, las autoridades declararon la calamidad pública porque hay 632 personas damnificadas y 197 familias perdieron sus enseres por las inundaciones debido a las lluvias que aumentaron los niveles del río Medellín. Finalmente, en Bello, una quebrada se salió de su cauce e inundó varias viviendas del barrio Espíritu Santo. El reporte oficial es de una casa destruida y cuatro con afectaciones graves y 24 personas damnificadas. 6.44, atención, cerca de 500 policías reforzarán la seguridad de fin de año en Boyacá. El brigadier general Eliezer Camacho, comandante de la Regional 1 de la Policía, aseguró que las fiestas de fin de año en Boyacá serán reforzadas por cerca de 500 uniformados. Se cuenta con un dispositivo de la policía en todos los municipios, en los cascos urbanos principalmente, pero igual desplegamos toda la seguridad que se requiera en la zona rural, explicó el alto oficial. Dijo que el plan Navidad involucrará al ciudadano y para ello la policía diseñó unos planes especiales con el fin de acompañar a los turistas a disfrutar libremente sus vacaciones y actividades de Navidad. Lo más importante que tiene ese plan es la actividad cívica, que tendrá un reforzamiento con talleres para la no utilización de la pólvora ni de bebidas embriagantes mientras se está conduciendo, dijo el general Camacho. Finalmente reconoció la importancia que tiene el aguinaldo Boyacense y para ello habrá refuerzos importantes por parte de la policía departamental para evitar el accional de la delincuencia. Más noticias, mucha atención, declaran calamidad pública por lluvias en Copacabana, Antioquia. Más de 600 personas dacificadas dejaron las fuertes lluvias que se prolongaron durante cuatro horas en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, donde cerca de 97 familias perdieron todos sus enseres. Los barrios Machado, La Pradera, Guadalajara y La Asunción son los más afectados. Las calles y viviendas quedaron taponadas por el lodo. El alcalde Oscar Restrepo confirmó que se declaró la calamidad pública para agilizar la atención de la emergencia, que hasta ahora no deja personas fallecidas o heridas. Sin embargo, las pérdidas materiales son millonarias. Hubo familias que quedaron solo con lo que tenían puesto. Hubo afectaciones a 37 vehículos, entre ellos 8 motocicletas. Esto es una tragedia muy grande para el municipio. Muchas familias lo perdieron todo. Se quedaron con lo que tenían puesto. En medio del lodo quedaron sus enseres y todo su patrimonio. Se declaró la calamidad pública para atender la emergencia de una manera más ágil. Entre tanto, las autoridades continúan con los recorridos en la zona para verificar el estado real de daños y el total de familias afectadas. En la unidad deportiva Cristo Rey se ofrecen albergues para los damnificados. Según el Departamento de Gestión del Riesgo, 65 municipios están en alerta por probabilidad de deslizamientos y crecientes súbitas en ríos y quebradas. El Peñol está en alerta roja por las emergencias por lluvias durante el fin de semana. Las fuertes lluvias causaron varias emergencias en el municipio del Peñol, en el oriente del departamento, donde 91 familias se encuentran afectadas. 647. Mucha atención en otras noticias. Amenazan a dos médicos del Hospital de Venecia, Antioquia. La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia denunció que desconocidos amenazaron de muerte al gerente del Hospital San Rafael de Venecia, médico Juan David Velázquez Restrepo y al director científico de la misma institución, médico Francisco Javier Godoy González. El gerente Velázquez Restrepo se mostró sorprendido por las intimidaciones, pues dijo que nunca ha tenido problemas en este municipio del suroeste antioqueño. Los dos profesionales recibieron el mismo mensaje de texto en el que les daban un plazo de tres días para abandonar sus cargos. Recibimos un mensaje de texto en el que nos desplazaban del municipio, amenazaban con que teníamos que salir en 72 horas de Venecia. Es la primera vez que recibimos este tipo de amenazas. Como lo dijimos cuando interpusimos la denuncia en la Fiscalía, nosotros no hemos tenido ninguna dificultad ni problemas con personas en el municipio anteriormente, señaló el profesional. Según el gerente, pese al recrudecimiento de la violencia en Venecia, en los últimos años y la crisis del sistema de salud, los médicos del Hospital San Rafael han logrado brindar un buen servicio a los habitantes. Sinceramente, desde que yo estoy van 37 asesinados en dos años que llevo en Venecia. En esa semana hubo atentado con artefactos explosivos. Muy preocupante que se ataque a la misión médica porque, de verdad, pese a las dificultades del sistema de salud, siempre tratamos de brindar una buena atención, puntualizó. Por ahora, los dos profesionales salieron de Venecia y buscarán desempeñar sus funciones desde otros municipios. Las amenazas a la misión médica constituyen una violación al derecho internacional humanitario. El gerente del Hospital San Rafael llegó al cargo en 2016 a través de un concurso de méritos. Había ocupado el mismo cargo en el Centro Médico de La Pintada. 6.49 nos escribe Idalit María Tellez. Muy buenos días, señores, en la mesa de trabajo. Me parece genial lo que están haciendo por la salud de la comunidad porque el Chaga, de verdad, es muy peligrosa. Dios los bendiga. Feliz día. Gracias, Idalit María, por su aporte a las noticias del día. 6.49 minutos hacia la solución de problemas sociales en programas de vivienda gratuita, la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Despacho e Institutos Decentralizados, fortalecerá y acelerará su oferta institucional para contribuir a solucionar la problemática social que se registra en las comunidades beneficiarias de los programas de vivienda gratuita ejecutados por el Gobierno Nacional en el departamento. Así se estableció este lunes en la segunda mesa territorial de acompañamiento a las familias beneficiarias del programa de vivienda gratuita en el departamento, la cual se realizó en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama del Palacio Amarillo y fue presidida por la Secretaría de Vivienda y Habitat Sustentable de Santander y su representante Claudia Janet Mantilla. Además de las secretarías e institutos descentralizados del departamento, la segunda mesa territorial contó con la participación de delegados del Ministerio de Vivienda, Departamento para la Prosperidad Social, Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Contraloría y Alcaldía de los Municipios favorecidos con programas de vivienda gratis, entre otras entidades. Estas instituciones también se comprometieron a dinamizar sus ofertas de servicios para ayudar a mitigar los problemas sociales que afectan a los habitantes de los programas de vivienda gratuita como microtráfico, intolerancia, riñas, desatención a la niñez, deserción escolar y otros flagelos que alteran la convivencia pacífica. Los programas de vivienda gratis del Gobierno Nacional en Santander están situados en Bucaramanga, Girón, Barranca Bermeja, Capitaneco, El Guacamayo, Gámbita, Huetza y Sabana de Torres, que suman 3.858 viviendas en las que habitan 19.290 personas. 6.51 minutos, mucha atención, autoridades lamentan el uso de pólvora en caldas. Van 3 quemados, 1 murió. José Manuel González Carmona, de 65 años, quien resultó herido por manipular pólvora en Marmato, murió en el Hospital Santa Sofía de Manizales, donde fue remitido el fin de semana. Según el reporte, sufrió una quemadura de tercer grado e ingresó a cirugía, donde le amputaron su mano izquierda. Además, se afectó su mano derecha. Aún se evaluaba si fueron lesiones provocadas por el uso de la pólvora que utilizaban en las minas o juegos pirotécnicos. Llevamos tres meses promoviendo campaña por el no uso de la pólvora y hoy ya tenemos el primer quemado por pólvora en el barrio Galán. ¿Ya se notificó al defensor de familia dónde estaban los padres? El reclamo lo hizo el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, en su cuenta de Twitter, donde luego de conocerse el reporte del tercer quemado en caldas y el primero en Manizales, todavía sin comenzar diciembre. Según el informe de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a través de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, se trató de un menor de ocho años del barrio Galán, quien sufrió quemaduras de primer grado. Diana Patricia Grisales González, secretaria de Salud, lamentó el hecho y comentó que, según la madre, el niño cogió la papeleta del suelo en un lugar de la calle cerca al hogar. Negó que le hubiera dado pólvora. Le quemó dos dedos de la mano izquierda, el índice y el pulgar. Fue un caso ambulatorio, pero pudo ser fatal, sequejó. Recordó que es más triste el hecho, teniendo en cuenta que, desde septiembre, se iniciaron varias campañas de sensibilización en 42 instituciones educativas, en las que se visitaron los salones y se firmó un compromiso, tanto con los niños como con los adolescentes. Se visitaron en tres ocasiones, lo que significa que se impactaron unas 80.000 personas, entre niños, adolescentes, docentes y padres de familia. También se visitaron barrios, explicó Grisales González. 6.53, mucha atención, choque entre dos buses se registró en la ruta del Sol 2. Cuando serían las 4 de la mañana del domingo 25 de noviembre, un kilómetro más adelante de la entrada al corregimiento de Puerto Serviés, se presentó una fuerte colisión entre un bus de la empresa Brasilia y otro de la empresa Copetran. Según señalan testigos del accidente, el bus de la empresa Brasilia no respetó la distancia con la flota de Copetran y la golpeó en la parte trasera a alta velocidad. El choque dejó varios pasajeros heridos, al parecer todos leves, los cuales fueron trasladados a la clínica Clinitrauma de Puerto Boyacá. Por el agua hasta debajo de las camas, las fuertes lluvias del domingo causaron estragos en varios puntos de Aburrá. Las autoridades piden estar alertas, pues se espera que las precipitaciones se extiendan por una semana más. Un muro que se cayó, el cauce que se desbordó y la caza que no soportó. Son algunas de las historias escuchadas en varios puntos del Valle de Aburrá, cuando entre lodo y basura los afectados por las lluvias del domingo intentaban rescatar parte de sus enseres. Aunque los aguaceros se registraron en toda la región metropolitana, se sintieron con más fuerza en los barrios El Pesebre, Comuna 13, Belaycázar, Comuna 5 y el Corregimiento de San Cristóbal. Camilo Zapata, director del DARK Departamento de Gestión y Atención de Riesgo, indicó que no hubo lesiones ni víctimas fatales y señaló que durante la emergencia recibieron cerca de 400 reportes en el 123. En El Pesebre, personal de la Secretaría de Inclusión Social atendió 115 personas de 44 familias, mientras que en el barrio Belalcázar, donde se evacuaron 29 viviendas y dos quedaron destruidas, atendieron a 68 personas afectadas. 6.55 minutos, doña Gloria Martínez Martínez llega a la sintonía, Buen Día Solar Estéreo, con una mañana lluviosa en Cimitarra. Sí señora, muchas gracias. Y María Zuluaga, buenos días, una mañana de lluvia. Dios los bendiga. Saludito y buenos días también para Susita Gómez, allí en el barrio Prados del Occidente, también conectada en esa mañana. Terminan las noticias del día. Vamos a ver cómo nos encontramos con el clima en la parte exterior, ahora que terminemos las noticias, pero parece que ya está todo calmadito, ya pueden las personas estar desplazándose a sus lugares de trabajo, como normalmente se hace. Bueno, en esa mañana nos despedimos. Gracias por la sintonía. Bajo la dirección general del señor Roque Olaya, estuvimos con ustedes. Junior Contreras. Y Marta López. Deseamos un excelente día para todos. Bendiciones. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK 88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Solar FM Estéreo. Solar FM Estéreo. Solar FM Estéreo. Solar FM Estéreo. Solar FM Estéreo.